qué tal chicas cómo están espero que se encuentren muy bien y pues bueno en esta ocasión les traigo un diseño en tono mostaza y amarillo con el efecto hombre espero que les guste y puedes que se queden a ver todo el vídeo de principio a fin para que vayan escuchando las cosas que les voy narrando o algunos tips de los que les puedo ir diciendo o ir compartiendo aquí estamos trabajando lo que es lo que es una punta coffin en punta de estileto es una punta estileto no muy marcada pero a la vez pues si es estil en punta coffin perdón pero si está no está tan marcada pero si se le entiende que es una punta coffin aquí en el dedo índice y en el dedo medio vamos a estar aplicando este color mostaza que es de fantasíneos más adelante en el vídeo si se quedan a verlo todo por completo pues van a ir checando qué colores son los que utilizo y qué marca es la que yo acostumbro a utilizar estamos utilizando también un pincel número 12 que se llama believe este pincel no son de lo puedan encontrar yo lo compré aquí en una tienda local y pues aquí lo que se están viendo que estoy haciendo es difuminando muy bien el tono para el momento de hacer el efecto hombre no batallar tanto para difuminar lo que es el cover el cover que vamos a estar utilizando es dna más adelante también se los voy a estar mostrando es uno muy muy bonito y aquí en el dedo anular estamos aplicando el color amarillo este es un amarillo piolín de la marca de fantasíneos recuerden que me esa marca me gusta mucho me gusta mucho trabajar con ella porque pues es económica y a la vez es buena aquí le estamos aplanando muy bien los laterales recuerden que cada vez que vamos a estar haciendo como un tipo hombre o una aplicación recuerden que es solamente como tipo pintar las uñas chicas no necesitan tanto acrílico vean que con una sola perlita un poquito más húmeda de lo normal pinte o difumina el color hacia área de punta y lo deje o sea a lo que yo quería la pigmentación que yo quería cubrió muy bonito y pues aquí ya vamos a hacer lo que es la técnica del hombre que lo vamos a estar aplicando con una perla de este cover que está muy bonito y lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia medio hacia media uña como si haría de peralte tratando de difuminarlo entre el color pues primero que pusimos que fue el tono mostaza esto es para que se pierdan los colores entre sí y que no se vean esas divisiones tan feas aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar otra perlita más para empezar a difuminarlo mucho mejor que no se note nada y ya con esta perlita es más que suficiente si ustedes pueden apreciar no se nota donde empieza un color y donde termina el otro está súper bien difuminado y eso es lo que ustedes quiero que vean aquí en el vídeo para que lo puedan apreciar y lo puedan aprender a hacer aquí en el dedo de medio del medio perdón vamos a estar haciendo la misma técnica vamos a difuminar lo que es el color del cover con el color mostaza ahí como pueden ver ustedes todas se le nota un poquito la división pero más adelante pues ella estaría aplicando otra perlita como la pueden estar viendo aquí para tratar o ya dejar muy bien disimulado lo que es esa raya para que se vea más o menos el difuminado entre sí que se vea lo más perfecto posible así como lo pueden ver aquí en todas las uñas vamos a estar haciendo la misma técnica el mismo difuminado es porque es la técnica de hombre como les puedo como les dije esta técnica se le llama así porque es en el diferente color no es un baby boomer porque ustedes saben que el baby boomer lleva blanco entonces cuando es en otra técnica cuando es la misma técnica pero en diferentes tonos se le llama hombre algo así más o menos les sé que se le llama pues ya ven que cada vez le cambien de nombre lo que son las aplicaciones entonces pues ahí está el dato chicas vamos ahora haciendo la misma aplicación aquí en el dedo meñique con una perla un poquito más húmeda y a la vez un poquito más grandecita solamente para que me dé tiempo de difuminarla muy bien hacia área de peralte y que se pierda entre entre el color amarillo y no se vean como les digo la división para que pues que nos quede el efecto a lo que queremos nosotros y que nos se vea muy bonito y una vez de haber hecho esto vamos a empezar a capturar lo que son las uñas vamos a estar empezando por el dedo índice y vamos a estar aplicando la primer perla como pueden ver aquí en el en la área de peralte difuminamos hacia ambas partes tratando de llevarnos el producto muy bien difuminado hacia ambas partes y pincelando muy bien lo que son los laterales para no engrosar mucho la uña que la uña no pierda su forma y el momento de nosotros estar limando pues que se nos sea mucho mucho más fácil y así hacer una aplicación correcta al momento y también al momento de estar limando puedes hacer una limada correcta aquí de igual manera están viendo ustedes que empiezo por el área de peralte difuminó muy bien hacia punta después hacia área de cutícula y vuelvo a pincelar muy bien ese acrílico hacia área de punta tratando de como les digo los laterales pues dejar la misma sincronía o no perder mucho el estilo de la uña porque hay muchas veces chicas que no presionamos muy bien lo que son los laterales o no difuminamos muy bien esas zonas y lo que nos lo que nos puede pasar es que se nos van a engrosar van a perder lo que es la forma y pues bueno aquí en la uña del dedo anular vamos a estar encapsulando el área de cutícula hacia área de peralte muchas veces muchas personas no encapsulan lo que es el cover al igual que yo casi casi por lo regular no lo encapsuló pero en esta ocasión solamente quise poner una perla mediana desde área de cutícula hacia área de punta ya que el color amarillo pues tenía un poquito más de grosor en lo que es esa uña me ha fijado bastante si ustedes pueden apreciar esa uña se ve como boludita pero pues éste no pasa nada aquí ya terminamos de encapsular voy a limar y puló vuelvo con ustedes y aquí les muestro lo que son los tonos que estuvimos utilizando este es el make up de a dna es el almon y está súper padre si lo pueden conseguir se los súper recomiendo es el número 12 el amarillo piolín de fantasineos también se los súper recomiendo esta marca si la puedes encontrar en tu ciudad la verdad es súper súper económica y trabajas muy bien con los acrílicos y es el número 14 es el número es el número 14 el color mostaza de fantasineos de igual manera también y pues bueno también vamos a estar utilizando este gel que es el de color y con el que vamos a estar haciendo el finalizado del diseño y a la vez con la pegosidad del mismo vamos a estar pegando algunos cristales recuerden que yo lo hago así porque es un vídeo no es un son o sea son unas uñas de práctica no son unas uñas que yo me voy a dejar pues como si fuera una aplicación normal esas son prácticas entonces pues yo lo hago de esta manera yo te recomiendo que si tú quieres que tus cristales te duren pues los apliques con gel de construcción o que te consigas una súper buena resina para evitar que se te caigan los cristales aunque yo le doy más al gel de construcción chicas para que les para evitar que se les caigan los cristales y que sus clientas o ustedes mismas al momento del retoque traigan los cristales intactos o sea que no se les hayan caído ya una vez como pueden ver aquí estamos aplicando el gel vamos a sellar muy bien laterales eso es muy importante también muchas chicas me dicen que se les crea que la el gel o que se les empieza a levantar muchas veces es porque no nos fijamos al momento de estar sellando lo que son los las puntas y los laterales se nos pasa o no lo hacemos y eso es el resultado que te da se te levanta el gel y se te empieza a quebrar también otra otro tip que yo les puedo dar es que les pongan antes de aplicar lo que es el gel le pongan una capita de primer a todo alrededor de la uña o si quieren en la base de la uña desde área de cutícula para que su gel se adhiera más y les dure mucho más tiempo y este siempre esté pues o sea que les quede súper pegado y no tengan el problema de levantamiento del mismo gel y pues solamente también les digo que pues que se consigan un buen gel que brille bastante que les dure el brillo yo de recomendaciones porque sé que me lo van a decir yo les pudo recomendar mucho este el de color y les puedo recomendar también el glass finish de este mia secret que también está muy bueno es un poco más elevado en precios pero está bueno también el de fantasíneos también está bueno entonces pues ahí están algunas opciones y pues bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicar todos los cristales en diferentes posiciones en las uñas todas las uñas van a llevar cristalitos algunas menos algunas un poquito más solamente para darle diferente el diseño diferente vista al diseño en esta ocasión y pues que ustedes tengan alguna idea de cómo ir decorando lo que son sus uñas ya que si no quieren pero o sea no les gustan las uñas con tanto cristal pues no le pongan tanto cristal solamente pónganle pues alguna parte cita nada más y bueno aquí ya si llegaron hasta este punto del vídeo si ya te como si se fumaste todo el vídeo que hasta aquí está este momento pues te invito a que te suscribas a este canal a que le des un like al vídeo si te gustó el diseño que me comentes qué tal te pareció que le pondrías que le quitarías o si te las pondrías tú misma y que me den algunas ideas aquí para subir al canal yo sé que me han dado varias en algunas ya las he hecho algunas algunas no tienen que esperarme poquito porque pues está canijo estar haciendo todas las peticiones al mismo tiempo pero pues poco a poco chicas yo les traigo las peticiones que ustedes me van pidiendo y pues también las invito a que me sigan por mi página de instagram que en la descripción del vídeo estará lo que es el link para que vayan directamente a ella me sigan por allá si no tienes instagram pues hasta uno si quieres saber lo que estamos compartiendo por aquellos lados si no pues aquí comentan aquí los vídeos de youtube y comparte estos vídeos que es muy importante para mí en esta ocasión les traje solamente cuatro dedos este cuatro de mis manos porque quise dejar de descansar el gordi el del dedo pulgar pero más adelante les estaré compartiendo de igual manera los cinco deditos este solamente es un diseño muy light muy bonito muy vendible y pues espero que les haya gustado bastante recuerden dejarme sus comentarios debajo de este vídeo a ver qué tal les pareció para así yo saber si les gusta mi trabajo o no también recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez min